La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que a raíz del azueto decretado en el Cantón de Pérez Celedón para el próximo miércoles 15 de mayo por la conmemoración al Santo Patrono San Isidro Labrador, la sede ubicada en esta localidad permanecerá cerrada. Por lo anterior, las pruebas teóricas y prácticas que se estaban dentro del calendario para ese día se reprogramarán de la siguiente manera. Las pruebas teóricas serán aplicadas el próximo viernes 31 de mayo. O sea, si usted tenía una prueba este miércoles 15, en el caso de las teóricas se aplicará el viernes 31 de mayo y en el caso de las pruebas prácticas se reprogramarán para los días 20 y 21 de mayo. Se trabaja en este momento, según informan, en contactar vía telefónica o por correo electrónico a las personas afectadas para informarles sobre el cambio. Sin embargo, en muchos casos, los datos que existen en el sistema están desactualizados o presentan errores, por lo cual se complica contactar a cada uno de estos usuarios. Sin embargo, a partir del martes 14 de mayo, los datos de la reprogramación se podrán consultar a través del sitio web de Educación Vial. En caso de que la persona no pueda asistir al día propuesto, se va a liberar su recibo de pago para que matricule en otra fecha. Las restantes 12 sedes a nivel nacional, incluida la de Río Claro en Golfito, laborarán con normalidad este miércoles 15 de mayo.